Ya, entonces la dirigida 9 de hoy día es sobre esa Rafa. Y como siempre en su portal de Paideia, en este caso de la semana 15, tenían la lectura de Rafa, que en realidad no es muy larga, son tres capítulos, pero tres capítulos cortos, y un documento que decía estructura de la PD9. La estructura de la PD9 les decía los capítulos, capítulo 1 al 3, de la producción de mercancías por medio de mercancías. Y más o menos la estructura de lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Diego, ¿sabiste la estructura de la PD9 ese documento a Paideia en la semana 15? Sí. ¿Por qué no lo vieron? Ustedes son 721, 722. 22, ¿no? Sí, son 722. Horario 722. Vamos a ver. Semana 15. ¡Oh! Tania se olvidó de subirlo ahí. Ok, déme un segundo. Durante el semestre nos hemos repartido a autores los tres JPs. Esta dirigida creo que le tocaba a Tania, o a Yasmín, no sé. Y al parecer no lo subió a la semana 15. Lo estoy subiendo. Estructura PD9. Ok. Sorry por eso. Debimos fijarnos con anticipación. Pero aún así, en la semana 15 estaba la lectura de Rafa, que eran los tres capítulos. Y bueno, la estructura estaba básicamente en las preguntas de siempre, ¿no? Las tres preguntas que siempre se repiten en todas las dirigidas. ¿Bajo qué contexto económico y social? ¿De su perspectiva cuál es la contribución del autor? ¿Considera que hay influencia del autor en las políticas sociales? Las mismas preguntas de siempre. Así que no creo que haya mucho problema, porque son preguntas que ya han estado en todas las dirigidas. Los capítulos son uno al tres del libro. En realidad son 18 páginas, pero son páginas que en realidad son medias páginas. Inclusive son cuartos de páginas. Así que yo sé que parece fácil de leer, pero Rafa es bastante denso. Sobre todo su forma, su estilo de escribir es muy engorroso. A pesar de que utiliza simplemente ecuaciones muy simples, su forma de escribirlas es bastante compleja. Entonces pasemos al capítulo uno. Bueno, empecemos con la discusión de siempre, ¿no? Bajo qué contexto económico-social realizó su obra es Rafa. Desde su perspectiva, ¿cuál es la contribución de Rafa para nuestra disciplina? En la actualidad considera que hay alguna influencia de Rafa en las políticas económicas y sociales. Y cómo se relaciona la lectura de Rafa con todo lo que hemos visto en el curso hasta el momento. ¿Alguien que quiera participar? Gracias. Creo que también han visto Rafa ya en clase, si quieren saber, tener alguna noción, más o menos. A mí me gustaría acotar sobre cómo se relaciona la lectura de Safra con lo que hemos visto. O sea, creo que más que nada lo que él hacía con sus obras es que... Ay, perdón, 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 mi perrito. Quería, si no me equivoco, generar o desarrollar su teoría en base a lo que ya había desarrollado anteriormente. Por ejemplo, Adam Smith, o Ricardo, o Max. Y si no me equivoco, sienta las bases teóricas para que la escuela marginalista y la escuela neoclásica puedan como que sentar mejor sus ideas. O sea, creo que él trató de concatenar todo y sentar una idea que sea adaptable y que sea aceptable en el contexto que estaba viviendo. Y que finalmente, hasta el día de hoy, creo que lo seguimos teniendo en cuenta. Exacto. Gracias, Marcia. Si tienes mucha razón, Rafa básicamente fue un crítico. Un crítico del estatus quo en ese momento en lo que era la teoría económica. Crítico mucho a los marginalistas. Trató de rescatar algunas ideas de los clásicos, como de Ricardo, inclusive de Marx. Marx había sido relegado bastante, había sido relegado a la teoría económica bastante rochosamente. Una forma de decirlo. Como era un poco revolucionario y bien movido. Entonces, sus ideas habían sido como puestas a un costado. Trataba a los teóricos de Cambridge, los teóricos de las mejores universidades. Lo trataban de dejar a un lado, no lo leían, lo escondían. Pero es Rafa, trató de rescatar todo eso, incluyendo Marx, Ricardo. Y tratarlo de incluir a una nueva teoría. Y a la vez haciendo una crítica a los marginalistas. Las críticas que hizo a los marginalistas no fueron críticas que iban a desarmar esta teoría, sino a mejorarla. Entonces, gracias a Rafa, en realidad, varios conceptos que estaban bastante débiles en su inicio, pudieron ya ser absueltas, mejoradas. Y eso hasta lo que hoy en día nos llegan en los libros típicos, los libros de texto de economía. ¿Alguien más, chicos? A ver, más o menos en qué año nació es Rafa, para ver su contexto. Rafa, por acá me sale que nació en 1898 y murió en 1983. Italiano. Dime, ¿quién? Rafa plantea en su obra principal de que, básicamente, que cada sector no puede trabajar sin los demás. De que la intersección entre la atribución de rentas, trabajadores, terratenientes y capitalistas, y sus problemas en las relaciones de intercambio entre estos sectores, se han de abordar conjuntamente. Interesante, sí. En la obra de Rafa, hay un gran... Bueno, en la obra, en realidad, anterior a Rafa, hay una diferencia bastante fuerte entre la teoría del valor y la teoría de la redistribución. No existe en realidad... Bueno, es tan... ¿Cómo... ¿Cómo les explico esto? A ver, tengo un segundo. Un segundo, voy a apagar esto. Entonces, la teoría del valor y la teoría de la redistribución estaban muy ligadas antes a Rafa, y había un problema con eso, en realidad, con todos los clásicos, porque estábamos diciendo, en realidad, que el valor de las cosas o que le dábamos terminaba influyendo en cómo se divide la renta o las ganancias o los ingresos de los bienes. Finalmente, Rafa trata de separarlos, y eso lo hace de una manera bastante ingeniosa, que adelantando un poco lo que vamos a ver luego, es agarrando el salario, y no poniendo un salario que se define antes de la producción, sino un salario que se define al final de todo el proceso. Eso va a ser bastante interesante, de modo de que va a cambiar un montón de la teoría económica. ¿Alguien más de vos? Más o menos, ¿qué pasó en esos años? ¿Alguien sabe? En los años que escribió... ... ... ... ... ... Por ejemplo, es interesante que Rafa haya conocido a Keynes, también conoció a Ransi, Ransi le conocemos por macroeconomía, Keynes ya lo vimos en clases anteriores, no utilizaba muchas matemáticas, él era un escéptico de las matemáticas, decía que lo desviaba de sus propósitos iniciales, tenía amigos matemáticos, y esos amigos le aconsejaban que debía formalizar sus teorías en modelos matemáticos, él siempre los rechazaba. Inclusive los modelos que ustedes, bueno, no hemos llegado a ese capítulo, pero al final de su libro, él planteó un modelo bastante básico, donde él se empeña en que ese modelo tiene una sola solución, y una solución estable, ¿no? Y sus compañeros matemáticos le decían que eso era imposible, que ese ejercicio que él había hecho, ese modelo que él había hecho, no tenía solución, y que estaba perdiendo su tiempo y todo eso. Años después, sus mismos compañeros se retractaron de eso porque sí tenía solución. Entonces, Rafa confiaba bastante en su intuición y no tanto en la formalización lógica-matemática. En su intuición, él decía que sí debería haber un equilibrio, un solo equilibrio, a pesar de que el avance en las matemáticas en ese momento decían de que no podía haber un solo equilibrio con esas características de su modelo. ¿Qué más? A ver. Entonces, sí, fue más o menos contemporáneo, conoció a Keynes, es también una persona que estudió la guerra, ¿no? Estuvo muy relacionado al estudio de la economía en guerra, por tanto, una economía en crisis, una economía donde ya habíamos cambio de paradigma, del paradigma clásico al paradigma, ya un poco de intervención del Estado. Aparte de eso, Piero Rafa ya tenía, Piero Rafa en realidad llega a la cumbre de su carrera en un momento en el cual ya había como un consenso en lo que era correcto en la economía. Entonces, ya teníamos una teoría bien planteada que eran los clásicos, Keynes había aportado algo a eso, diciendo de que los clásicos eran solamente una situación utópica donde hay pleno empleo. Keynes decía que no, que en realidad lo que más se observa en la vida real es donde no hay pleno empleo. Entonces, eso más o menos ya estaba como estandarizado tanto en universidades inglesas y norteamericanas, y es ahí donde entra, es Rafa, a mover el gallinero, ¿no? Llega un momento en que ya todos estaban convencidos, tenían como los libros de texto en la mano, y se enseñaba todo a pie, exactamente como estaba el libro, y él empieza a criticar las cosas que ya dábamos por hecho. Eso es lo bueno de él, que es uno de los primeros que agarra y empieza a criticar lo que todos ya daban por hecho. ¿Alguien más quiere responder alguna pregunta? ¿Alguien más quiere responder alguna pregunta? Ah, sí. Perdón. Quería acotar que su obra, fue la principal, la de producción de mercancías por medio de mercancías, fue muy importante porque aquí es donde Rafa elabora un modelo de producción en el que va a determinar cómo se estructuran los precios relativos, ¿no? y va a introducir, creo, o va a decir cómo es que se va a distribuir el excedente a través de los precios de producción, que es lo que hemos visto justamente en esta lectura. Muy bien, Marci. Entonces, ya, bien, lo resumen un poco. El contexto económico fue un contexto, primero, donde ya había acabado la guerra, o las guerras en realidad, donde ya había más o menos un estatus quo de lo que era la economía, la teoría económica, todos estaban convencidos de que eso ya era definitivo, todos enseñaban eso, ya se quedaban con esos puestos en la economía. La contribución de Rafa básicamente es haber sido uno de los principales rincos a lo que ya habíamos dado por hecho. Sin sus críticas, tal vez hasta hoy hubiéramos estado arrastrando varios supuestos erróneos. Y, bueno, en realidad no tiene mucha influencia en políticas económicas y sociales, ¿no? Es más un autor de crítica teórica, no tiene mucha aplicación política. Y, como ya dijimos, se relaciona con la anterior, critica a los marginalistas, y trata de rescatar un poco de las ideas de Marx, de Ricardo, y de los clásicos. Entonces, acá tenemos algunos datos. Nació en Turín, Italia. Estudió Derecho en la Universidad de Turín. Realizó estudios en la Universidad London School of Economics, donde conoció a Keynes. Es importante esa parte de conocer a Keynes porque es quizás uno de los momentos en los cuales a él se le abre un montón la mente. Puede contrastar un montón de ideas que no podía contrastar con los demás profesores en la misma universidad. Solamente con él podía contrastar y debatir ampliamente sobre las críticas de los clásicos. Realizó críticas a las teorías marxalianas de la producción, la ley de rendimientos. Vamos a ver que antes hablábamos, antes de Piero Rafa, hablábamos de rendimientos decrecientes. Él va a decir que lo mejor es hablar de rendimientos constantes. Vamos a ver por qué. Y también hace críticas a la teoría monetarista de Hayek, sobre todo en la tasa de interés natural. Bueno, en realidad, la tasa de interés natural hasta hoy en día está en discusión. Hay un montón de debates sobre eso. Propone un análisis diferente a partir de la investigación sobre la competencia imperfecta. Una de sus obras más resaltantes fue, o bueno, la más resaltante fue Producción de mercancías por medio de mercancías, en la cual se resalta la interacción entre producción y consumo. Este libro es el libro en el que trata de desligar lo que es la teoría del valor o lo que es la teoría de la redistribución de la renda. Por ejemplo, cuando hablábamos de Ricardo, hablábamos de que el valor que le dábamos a la tierra correspondía al valor que se llevaba como parte de los ingresos de la venta de lo que se producía la tierra. La tierra se producía trigo, no sé, lo que sea. Y el valor de la tierra determinaba qué parte de lo que se producía, qué parte del trigo vendido se iba a llevar el terrateniente. Entonces, valor y redistribución de la renta estaban totalmente ligados. Recién con el Rafa hay un quiebre y decimos que no es así. Vamos a ver luego que eso es quizás la parte más interesante de Rafa. Pasemos al capítulo 1 que es un capítulo corto que se llama producción de subsistencia. Alguien que quiera Diego, ¿se escucha? Sí, Diego. Ya, él da una representación del sistema económico en torno a relación entre dos industrias que mencionan que es el hierro y el trigo. Sostiene que mercancías cada uno produce por una industria diferente y cabe señalar que no todas las mercancías entran en producción de los demás. Por tanto, algunas cantidades de las primeras términos de la ecuación puede ser cero. Menciona que cada una de las ecuaciones del sistema dependen de las demás y existirá también una única valores de cambio al ser dotado por el mercado permitirá restablecer la distribución original de productos creando así una condición necesaria para que el proceso se pueda renovar. Ajá, exacto. Ese primer modelo es como un modelo de subsistencia de que solamente se produce de lo que van a consumir los trabajadores y los demás agentes económicos pero no va a haber un excedente, ¿no? No va a haber un excedente que nos permita ampliar la producción o reinvertir o nada. Simplemente es una producción que se repite una y otra vez de modo que las personas puedan acceder a lo necesario para vivir un día más. Alguien más que quiera este modelo es simplemente base para lo que viene luego, ¿no? Solamente acá está explicando cómo sería un modelo simple y luego ya lo va a ampliar en los demás capítulos. ¿Alguien más que vos? ¿Qué variables ven en esa ecuación que él plantea? ¿Qué hay? Yo veo por ejemplo precios ¿Qué es A, B, C, K? Son las cantidades que se usan para producir. Ajá, exacto. Entonces la primera fila o la primera bueno, la primera fila ¿Qué nos dice? ¿Qué es A sub cero? ¿Alguien? Es un A sub A A Ajá, perdón, A sub A Ajá, A sub A Creo que esa primera fila son todo lo que se necesita para producir este el bien A Ajá, exacto Ajá, lo que produce bien A y se va a ir sumando así con lo que necesitas para producir bien B y así, 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 exacto. Entonces, para producir una cantidad A que en valor al momento de ser vendido sería A por el precio de A déjame conectar esto entonces para producir una cantidad A del bien A bueno, y en valor que sería multiplicada por lo que obtendríamos al vender eso que sería A por PA debemos utilizar varios insumos, ¿no? Parte de esos insumos va a ser el mismo bien entonces ustedes imaginen, por ejemplo, para producir papas hay que agarrar papas y sembrarlas ¿no? y esas papas van a salir raíces y esas raíces se van a multiplicar las papas de una papa que yo siembro va a salir no sé doce papas es lo mismo para producir un bien sea cual fuese necesito una proporción un pedazo o parte de ese bien ¿no? es bien claro en el en agricultura ¿no? porque necesito la semilla necesito plantar trigo necesito producir trigo tengo que plantar semillas de trigo para producir una cantidad A cuyo valor es la multiplicación de A por precio de A necesito una parte A sub A por el precio de ese bien pero también necesito otros bienes ¿no? no sé por ejemplo B A que puede ser no sé el abono cuyo precio es PB y así un montón de otros insumos igual para el bien B para producir B y hasta el bien K y resulta que la multiplicación o bueno resulta que para que el sistema pueda reproducirse esta cantidad que yo he vendido o que he producido del bien A tiene que ser igual a la suma de todo lo que de todo lo que he utilizado como insumos en en la producción de todos los bienes ¿no? entonces todo lo que está en amarillo lo que está a la izquierda en amarillo tiene que ser igual a lo que está a la derecha en amarillo entonces como vemos ahí la mercancía está directamente en la producción de las demás medios de producción esto es interesante esto es un paso ya bastante importante en en la teoría económica ningún economista antes había planteado eso ¿no? que la misma mercancía tenía que ser utilizada para producir para producirse ella misma en este caso la economía produce solo el mínimo para cubrir las necesidades consumos igual a producción como el autor lo menciona nos encontramos en una sociedad simple una sociedad que solamente reproduce se reproduce y no no se expande nada simplemente se reproduce de mismo tamaño en la misma dimensión no obstante se resalta que existen insumos intermedios que resultan en un producto final el sistema se comporta como uno de autorreemplazamiento la suma de la primera columna es igual a la de la primera fila al primer elemento que es A por P sub A no será necesario suponer que cada mercancía estará dentro de la producción de cada bien porque el uso de algún bien en la producción de otro puede ser cero entonces este A sub cero por ejemplo perdón este A sub A puede ser cero no hay problema seguro para algunos bienes no es necesario utilizar no utilizar el mismo bien para su producción no sé por ejemplo para producir sofás no necesitas un sofá no 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 necesitas sembrar sofás para producir sofás no entonces ese A sub A puede ser cero en algunos casos y tomando una mercancía como medida de valor y su precio de igual es la unidad numerario el sistema queda con K menos 1 incógnitas con K ecuaciones por lo que el sistema tiene solución cuando tenemos estas ecuaciones así bastante este sistema de ecuaciones lo que usualmente es agarramos una una mercancía y le ponemos valor 1 entonces si le ponemos a uno de ellos porque en este caso el precio igual a 1 el precio de A igual a 1 los demás precios van a salir precios relativos el PB me va a salir seguro un precio relativo que va a ser la relación de otros precios para eso me sirve poner un valor numerario en algunos de los precios no estoy viendo el precio en valor de soles o dólares no estoy viendo el precio relativo a los otros es la mitad del precio del otro es el doble del precio del otro a eso se refiere asumiendo eso el sistema tiene solución es un capítulo bien corto creo que Rafa se complica un montón al momento de 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 explicar pero básicamente es bastante sencillo al fin y al cabo pasemos al capítulo dos quien me dice que entendió Jeremy ah bueno en el capítulo dos este el autor hace mención en un efecto que se da debido a la aparición de un excedente se refiere a este efecto a los bienes de lujo los cuales no son utilizados ni como instrumentos de producción ni como artículos de subsistencia en la producción de demás mercancías y es por ello que considera que los bienes de lujo están asumiendo un papel pasivo ya que no tienen un papel en la determinación del sistema asimismo menciona que estos bienes de lujo si cambian de precio no afecta la relación de precios de otros productos y el tipo de beneficio permanece inalterado en cambio si fuese una mercancía del tipo opuesto que entra en los medios de producción todos los precios resultantes si se verían afectados así como el tipo de beneficio también variaría por lo tanto menciona que hay una diferencia entre dos tipos de productos que menciona básicos y no básicos los básicos se refiere o el autor menciona que son aquellos en los cuales una mercancía entra en la producción de todas las demás mercancías y los productos no básicos son los que no hacen ello perfecto muy buena contribución regresando acá por ejemplo ¿qué pasaría si el precio de A cambia? cambia todo ¿no? porque el precio A determina la producción de B entonces el precio y la producción de B van a cambiar igual en todos los bienes entonces el cambio de uno de los bienes el cambio del precio de uno de los bienes va a cambiar todo ¿no? o bueno en la mayoría ¿no? pero tiene sentido que si el precio de un bien que no entra en la producción cambia no va a afectar en realidad la producción de los demás buena contribución ¿quieren? entonces veamos acá tenemos la nueva ecuación que plantea y dice lo siguiente si la economía produce más del mínimo necesario para el reemplazamiento va a existir un excedente un excedente que no va a ser necesario para la reproducción el sistema se hace autocontradictorio dado que el sistema de igualdad antes presentado no cumple que consumo es igual a producción en el anterior habíamos visto que consumo era igual a producción ahora resulta que estamos produciendo más de lo que en realidad necesitamos consumir entonces ¿qué pasa con eso? veamos bueno intuitivamente ¿qué diríamos? estamos produciendo más de lo que consumimos el excedente ¿se va a vender? ¿no se va a vender? ¿dónde se va a ir ese excedente? si ese excedente son bienes básicos de consumo se van a malograr si son de lujo ¿qué va a pasar? se va a utilizar como medio de para guardar valor por ejemplo joyas puedes guardarlas veamos ¿qué dice Rafa? en este caso la resignación de este excedente estará distribuido en proporción a los medios de producción por industria y entre los bienes heterogéneos ese excedente se va redistribuir entre entre los agentes en realidad ¿cómo? vamos a ver esta resignación del excedente o beneficio solo será posible una vez que se conozcan los precios y a su vez estos no podrán determinarse hasta conocer el tipo de beneficio entonces un ejemplo claro un ejemplo quizás un poco forzado pero que puede ayudar imagínense una empresa telefónica que es una empresa sumamente grande tiene un montón de empleados y cada empleado tiene un salario determinado no sé 12 sueldos al mes 14 sueldos al mes y las proyecciones de ganancias de telefónica son mil millones de dólares al año que va a ganar pero resulta que al final gana más de un millón de eso y el excedente por ley por eso estoy diciendo que es un ejemplo un poco forzado por ley se le dice que si hay ganancias extraordinarias se tiene que dar a los a los trabajadores se le tiene que asignar parte de esas ganancias por ley ojo que por ley no sé si no que así sucede por ley tendría que asignarle parte de las ganancias y dárselas a los trabajadores entonces al inicio del año nuestro trabajador tenía en mente que iba a ganar su salario de mil soles por ejemplo y en los 12 meses del año iba a ganar 12 mil pero resulta que a final de año luego de que le fue muy bien a la empresa resulta que ahora le van a dar un ingreso adicional y con eso va a ganar 14 mil eso es un ejemplo forzado ya pero lo que quiere decir básicamente lo que quiero decir básicamente es que al inicio de la producción al inicio de nuestro sistema vamos a tener en mente que vamos a ganar más o menos algo aproximado pero recién es al final del sistema que cuando veamos los resultados el excedente final materializado se va a dividir dentro de los agentes ¿cómo se va a dividir? dependiendo de los precios dependiendo de los precios y de qué proporción participaron en la producción el beneficio será finalmente reasignado de forma uniforme entre todas las industrias este se introduce un valor r entonces para igualar la producción con el consumo lo que está acá proponiendo es Rafa es poner un valor r que va a ser 1 más r por tanto eso hace posible que volvamos a la igualdad hasta ahí no sé si confundí con el ejemplo la propuesta de Rafa es más clara cuando se habla de salarios que Rafa dice no en esos capítulos no en capítulos después dice que cuando se contrata a un trabajador a este trabajador le estamos diciendo que le vamos a pagar un salario de subsistencia es decir lo necesario para que viva un día más y pueda ir al trabajo al día siguiente entonces eso es lo que le estamos diciendo para que venga a trabajar pero una vez de que produce el bien de que se vende el bien y de que se gana y hay excelentes por su buen trabajo parte de esa ganancia se va a ir al trabajador y ese va a ser su salario completo entonces esto quiere decir que el salario no es un salario determinado desde el inicio sino es un salario de resultado eso por ejemplo es la propuesta que hace esa Rafa parece no realista porque en realidad los contratos los contratos de empleo empiezan con una suma fija pero básicamente teóricamente es lo que dice Rafa teóricamente así debería ser según él veamos por lo que en el sistema anterior a diferencia del visto en el capítulo 1 se tiene K ecuaciones independientes que determinan los K menos un precios y el tipo de beneficio que es ese R esto esto puede estarse dando porque existe una clase nueva de bienes que no necesariamente están incluidos en el proceso de producción lo que dijo su compañero bienes de lujo este tipo de bienes no tienen un rol en el sistema por lo cual tienen un carácter pasivo entonces lo que pase con los precios de estos bienes no va a afectar a los demás no va a afectar ni la producción ni los precios de los demás bienes el criterio consiste en si una mercancía entra directa o indirectamente en la producción de todas las mercancías las que que puso acá las que hacen ok considerando el criterio de si una mercancía entra directa o indirectamente en la producción según eso se puede dominar el producto básico y las que no hacen serán denominadas productos no básicos entonces las que entran directamente son productos básicos el sistema al menos va a tener un producto básico que va a ser un producto que siempre va a entrar en la producción no sé ustedes piensen en el trabajo el trabajo siempre va a entrar en cualquier tipo de producción no sé la electricidad siempre va a entrar en la mayoría de producción de bienes hay bienes que siempre van a estar presentes en la producción las relaciones que satisfacen las condiciones de producción son denominadas valores o precios y no costos de producción dado que esta última definición solo estaría asociada a los productos no básicos en el cual su relación de cambio es el reflejo de lo que debe pagarse por medio de los productos producción trabajo y beneficios para obtenerlos y no existe una relación pura pues acá ya está hablando un poco de lo que dijimos hace un rato no necesariamente lo que vale una mercancía determina cuánto de la renta va a ir al dueño de ese insumo es que más alguien que quiera comentar algo que entendía algo adicional sobre esto y no necesidad no necesidad de los A ver, sigamos entonces. En el caso de los bienes básicos, su relación de cambio depende tanto del uso que se hace de él en la producción de otras mercancías básicas como el grado de que aquellas mercancías básicas entran en su propia producción. Entonces, cuando tenemos un bien básico, la forma en que la vamos a intercambiar, la relación de intercambio va a depender de cuánto esa interviene en la producción de otros bienes y de cuánto otros bienes intervienen en su producción. Un modo confuso, hay que darle un par de vueltas a eso. Si bien hasta el momento se había tomado en cuenta que los salarios eran consistentes con los bienes necesarios para la subsistencia de los trabajadores, este tiene un doble rol. El salario no solamente va a depender de la subsistencia del trabajador, sino va a tener una dimensión adicional que va a ser esa dimensión de que se le va a asignar parte del excedente. Parte del excedente también se va a pagar los salarios, los salarios adicionales, no los salarios de subsistencia. La cantidad de trabajo empleada en cada industria ha de ser representada ahora, ocupado el lugar de la correspondiente cantidad de bienes de subsistencia. Este será uniforme en calidad y solo tendrá variaciones cuantitativas, por lo que cada unidad de trabajo recibe el mismo salario. Este es un supuesto bastante fuerte que hasta hoy lo utilizamos. Cuando hablamos de salario siempre decimos que el salario es uniforme, no hablamos de que el trabajo es uniforme, no hablamos de que hay trabajo calificado, trabajo no calificado, trabajo especializado, sino decimos que todos los trabajos son homogéneos. Por eso es que utilizamos solamente un B doble, un salario B doble, que es el precio de una unidad de trabajo. Eso es bastante abstracto porque estamos diciendo que el trabajo complejo lo estamos estandarizando a una medida única, una medida básica. Se llamará B doble al salario por unidad de trabajo que será expresado como los precios en términos de la medida del valor adoptado y el sistema vuelve a estar en un estado de autorreplazamiento. Entonces acá lo que hemos hecho es adicionar a este modelo que teníamos donde ya había excedente al salario, evidentemente la suma de los salarios de toda esa columna va a ser el salario multiplicado por el trabajo total de la sociedad. Y finalmente la renta nacional de un sistema en un estado de autorreplazamiento se compone del conjunto de mercancías que queda una vez que hemos extraído el producto nacional bruto, los bienes van a reemplazar los medios de producción absorbidos de todas las industrias. Entonces con esta inclusión de los trabajos, ya tenemos un sistema ya que se puede autorreemplazar y ya no hay duda sobre ello. Y de vuelta nos está poniendo las condiciones, las condiciones matemáticas, ¿no? Tenemos K más 1 ecuaciones. Y finalmente K más 2 variables, que sería el precio, el salario y el tipo de beneficio. Estamos hablando de K más 1 ecuaciones porque estamos incluyendo esta ecuación de acá donde sumamos los trabajos. Entonces ya... En este caso también se va a poner un valor numerario y el sistema igual va a tener solución. Pasemos al capítulo 3. ¿Qué entendieron al capítulo 3, chicos? ¿Qué entendieron al capítulo 3, chicos? ¿Diego? Dime... Sí, Álvaro. Álvaro. Bueno, lo que entendí en la parte del... Lo que es las proporciones, pero con respecto a los precios de los bienes, a la determinación de estos precios, más o menos es que ante un cambio, ya sea positivo o negativo, o para determinar el precio, el valor de un bien sea mayor o menor, creo. Esto debe tener en cuenta también los procesos anteriores de los bienes que se utilizaron para fabricar este bien final, por así decirlo, ¿no? Y eso me hizo recordar más o menos a lo que se conoce como valor agregado, ¿no? Como que para determinar el precio de un bien tienes que también tener en cuenta los precios de los bienes que se utilizaron para fabricarlo, ¿no? Los bienes intermedios, por así decirlo. Perfecto. Un poquito retrocediendo a lo que dije hace un rato sobre los salarios, quería definir bien. Se llama salario de subsistencia y salario excedente. Entonces, en el modelo de S. Rafa, el salario no se paga al inicio del periodo de producción, sino se paga al final del periodo de producción. Entonces, ustedes recuerdan que cuando hablábamos de Ricardo, de los clásicos, hablábamos sobre capital anticipado, que era el capital que nosotros destinábamos desde un inicio, esa parte de los salarios ya no es capital anticipado, porque no estamos utilizándolo desde el inicio, sino que su resultado recién nos va a decir cuál es su precio. Entonces, abandonar esa concepción del salario anticipado, que era básicamente lo que decían los clásicos, es una consecuencia de la falla de distinción de entre dos tipos de salarios, el salario de subsistencia y el de excedente. El primer salario de subsistencia está determinado por el conjunto de bienes que necesitamos para que el trabajador se reproduzca un día más, y el segundo, que es el salario de excedentes, que es el que se determina posteriormente, una vez la producción realizada. Eso quiero que quede claro del salario de subsistencia y salario de excedente, porque eso abandona bastante lo que decían los clásicos. Los clásicos decían que el precio de un bien se determinaba por la cantidad de trabajo que contenía ese bien, ¿no? ¿Recuerdan? Entonces, por tanto, el precio de un bien, o sea, el salario de la persona ya está determinado desde un inicio. Desde un inicio, el trabajador ya sabía cuánto iba a recibir un salario. Con esa concepción de Rafa, el trabajador no sabe, en realidad, cuánto va a terminar recibiendo, porque eso depende de cuál sea el resultado final de la producción, cuál sea el excedente final. Eso me parece bastante importante, y creo que es una de las cosas más interesantes de Rafa. Y eso tiene una consecuencia bastante interesante, porque cuando hablábamos de la teoría del valor estábamos asumiendo que la cantidad de trabajo determinaba el valor, ¿no? Entonces, la parte que le tocaba al trabajador de la producción final ya estaba determinada desde un inicio. Lo que restaba como excedente se lo llevaba el capitalista o el terrateniente, quien sea, pero la parte que se asignaba de renta al trabajador ya estaba acomodado desde el inicio. Esto ya no es posible con Rafa. Rafa dice que al final la distribución de la renta, la distribución de lo que se produjo, de lo que se produce, se va a dividir entre trabajador, capitalista, terrateniente, todos, pero recién al final. Entonces, eso hace que sea, que el análisis de la teoría del valor sea distinta o se desligue del análisis de la distribución de la renta, ¿no? Ya no están interrelacionados. Entonces, regresando un poco, quería que eso quede un poco más claro. ¿Alguien más que quiera comentar un poco sobre el capítulo 3? Sí, yo entendí la parte de que los precios relativos sufren un déficit cuando el trabajo y los medios de producción son, o sea, esa parte no entendí muy bien, pero de que los precios relativos tienen que ver con cuando hay una proporción que es menor en el trabajo y los medios de producción y hay un super hábil cuando esa proporción es mayor. Sí, sí, le vamos a dar un toque. A ver, vamos a ir repasando un poco por pasos. Entonces, este capítulo se llama Proporciones entre el trabajo y los medios de producción, ¿no? Vamos a ver cómo intercambiamos trabajo con los demás bienes. Y habíamos anticipado hace un rato que nos decían más o menos que se intercambiaba, bueno, cuando intercambiamos bienes, decíamos que dependía de cuánto este bien participaba en la producción de otros bienes y cuánto los otros bienes participaban de su producción. Ahora veamos qué pasa con los salarios. Para observar cómo cambian los salarios o cómo es que los, cómo es que la variación del salario pueda afectar al beneficio y al precio de las mercancías, se procederá a asignarle un valor entre cero y uno. Los medios de producción permanecerán en el grado. Cuando se asume que el salario es igual a uno, en este caso, el total de la renta nacional va a los salarios y el R queda eliminado. Entonces, estamos diciendo que uno es cuando toda, toda la, toda la renta, la renta nacional se va hacia los trabajadores y cero va a decir que ninguna parte de la renta se va hacia los trabajadores. Entonces, el primer caso que plantea es cuando todo se va a salarios, ¿no? Por lo tanto, el R que es el excedente que se lleva a los capitalistas queda eliminado. Por lo que se vuelve un sistema de ecuaciones lineales que incluye la cantidad de trabajo de forma explícita. Entonces, regresamos acá. si R se vuelve, si R se elimina, toda esta parte se va. Por tanto, tendríamos el L que ya está explícito, ¿no? Tenemos menos una variable y el L se puede calcular ya más, con más facilidad. con este, en este caso, los valores relativos de las mercancías son proporcionales a sus costes trabajo, es decir, a la cantidad de trabajo que ha sido directa o indirectamente producida. Este caso se parece bastante al caso de los clásicos, donde simplemente el valor de las mercancías está dependiendo de cuánto trabajo hay dentro de las mercancías. La clave del movimiento de precios relativos es que sí, o la variación del precio del salario consiste en la desigualdad. Eso es un caso, deberíamos ver los demás casos, vamos a ver si los pusieron acá. y le damos esta última parte. La clave del movimiento de precios relativos que sigue una variación en el salario consiste en la desigualdad de las proporciones en que el trabajo y los medios de producción son empleados en distintas industrias. Nos fuimos al ejemplo extremo donde se eliminaba todo esto. eliminamos todo eso y decíamos que el salario era uno, ¿no? Que todo el salario se iba pero en la mitad de esos dos o sea, asumíamos lo contrario que no había nada de salarios nos íbamos de acá, ¿no? Eso se iba y R quedaba como la parte de la renta que se iba a los capitalistas y por tanto solamente dependía los precios de la mercancía solamente dependían de esa variable. Entonces estamos en dos casos extremos. Entre esos dos casos va a estar realmente cómo en la vida real se determina la relación entre salarios y mercancías. Si suponemos que los precios permanecen inalterados cuando hay una caída de salarios dado el nivel de ahorro que puede lograrse por número de hombre empleado y los medios de producción utilizados las industrias con menor proporción de trabajo tendrán un déficit y las que tienen una proporción alta tendrán un excedente sobre sus pagos por salarios y beneficios. Ok, entonces veamos si caen los salarios y los demás precios quedan inalterados dado el nivel de ahorro que puede lograrse por número de hombre empleado y los medios de producción utilizados la industria con menor proporción de trabajo medio de producción es decir las industrias no intensivas en modo de obra tendrán un déficit y las que tienen una proporción alta tendrán un excedente sobre sus pagos industrias intensivas en modo de obra tendrán un excedente como estamos viendo el salario como parte de los elementos o de los factores de producción y si el precio del bien no cambia evidentemente los costos al caer el salario se van a reducir ¿no? Entonces si tenemos una industria donde la mayoría de los costos son costos de salarios evidentemente ahí va a haber un montón de de margen que se ahorra ¿no? en costos industrias por ejemplo como no sé manualidades manufacturas donde se utiliza un montón de de trabajadores por otro lado industrias no intensivas en modo de obra por ejemplo la minería que utiliza muy pocos trabajadores y un montón de cantidad de capital serían las que estarían en desventaja ¿no? baja el salario pero no les afecta casi nada eso se refiere en este caso es rato por lo que habrá una proporción crítica entre el trabajo y los medios de producción que marcará la frontera entre las industrias con déficit y otras con excedente entonces seguro esta proporción que es entre los medios de producción en realidad es la suma de todos los wow se apagó mil capis cuando está hablando de proporción de trabajo y medios de producción está diciendo más o menos cuánto gastas en trabajadores tu costo de trabajadores y tu costo en los demás productos o medios de producción entonces si esa relación es grande es porque hay más trabajadores ¿no? esa relación es pequeña es porque hay pocos trabajadores y más medios de producción entonces eso va a estar en un rango seguro y lo que nos dice es que va a haber un umbral en ese rango en el cual se va a determinar quiénes tienen déficit y quiénes tienen excedente entonces resulta que una economía puede suceder un déficit esto que hemos visto déficit y excedente es en cada industria entonces por un lado la caída de salarios produce déficit en algunas industrias y excedente en otras pero en agregado será un déficit o un excedente nacional entonces eso va a depender bastante cuál sea la estructura o las industrias que estén en la economía entonces si queremos regresar a un equilibrio una caída de los salarios debería ser compensada básicamente por un cambio de precios y tiene sentido en el largo plazo si estamos variando los costos también van a cambiar los precios entonces necesariamente para regresar a un equilibrio van a cambiar también los precios y los precios van a estar también relacionados con sus medios de producción ¿no? hemos visto acá que el precio de los bienes depende del uso de los demás de los demás medios de producción pero cada medio de producción tiene precios distintos ¿no? si movemos un precio va a afectar la producción y el precio de los demás bienes entonces en realidad va a haber un movimiento de todo si cambia un precio cambia todo y ahora con esto si cambiamos si vamos a buscar un nuevo equilibrio en realidad van a cambiar todos los precios algo que se puede concluir de esto es que la existencia de un déficit o un excedente se va a dar siempre evidentemente los cambios en salario siempre van a suceder por lo cual los precios nunca van a mantenerse estables hasta ahí tienen algún comentario chicos no que sea no 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 Gracias. En la primera parte del texto, lo que nos va a decir Rafa es ver cómo es posible que esto siempre es en equilibrio, ¿no? Entonces, hemos visto que en el largo plazo, en macroeconomía o en microeconomía, es imposible decir que vamos a estar siempre en desequilibrio, ¿no? Siempre va a haber un equilibrio a largo plazo. Entonces, la única forma de hacer eso es de que exista recurrencia. Recurrencia quiere decir que el sistema se repite una y otra vez y, por tanto, los agentes económicos saben cómo se va a comportar la economía y anticipan un poco el comportamiento y, por tanto, ya hay como un... Ya existe predictibilidad en lo que se va a pasar, en lo que va a pasar, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos, por ejemplo, que cuando cambie el salario van a cambiar el precio de los automóviles en tanto por ciento, evidentemente nosotros vamos a cambiar nuestro comportamiento y vamos a cambiar nuestro salario, ¿no? El salario que pedimos. Entonces, eso es lo que se refiere acá. Que necesitamos para ello, en la recurrencia, al momento de esa recurrencia vamos a determinar una proporción equilibradora, que quiere decir básicamente que necesitamos determinar qué porcentaje de cada uno de las mercancías, cómo se relaciona entre ellas. Y básicamente eso, ¿no? No hay nada más que ir al texto, en realidad es un texto bastante corto. ¿Alguien quiere agregar algo, chicos? Que se les pasó o creen que no comenté del todo. Este es Rafa, es un texto que ya vieron con la profesora, así que creo que inclusive le dio más una clase. Mi consejo, al menos en el Rafa, es de que estudien más la parte que hizo la profesora. No tanto el texto, porque el texto ya es básicamente... El texto en realidad abarca una parte muy pequeña de lo que dice Rafa. Entonces, en el Rafa falta, no aparece en el texto lo que son rendimientos constantes, no aparece, por ejemplo, rendimientos a escala constantes, no aparece la reintegración del excedente, no aparece la variable distributiva exógena. Son cosas que debieron ver en clase, pero que no aparecen en esa parte del texto, porque básicamente son tres capítulos de un libro que es mucho más extenso. Bueno, hasta ahí, ¿preguntas, chicos? Entonces, eso sería todo, creo, ese texto. Dentro de 10 minutos voy a poner sus puntajes de participación de la PD-8 y la PD-9 en el comentario de la última pregunta de la PC-4. La pueden chequear. Una vez puesto eso, y si quieren pueden hacer reclamos sobre los puntajes de esa PC, yo le mando a la profesora el Excel con sus notas, y cuando me confirme la profesora, subo las notas a intranet. Entonces, eso sería todo, chicos. Esta última clase nos vemos en otros cursos, o también en el final, creo que es fácil nos vemos. Cuídense, chicos. Chau, Diego. Muchas gracias por todo. Gracias.